Hoy, lunes primero de octubre, celebramos la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, el camino de la infancia espiritual. Esta extraordinaria santa, doctora de la iglesia, francesa, tuvo por parte de sus padres, que también son santos en este momento, una enseñanza profunda en la fe católica. Y ella descubrió y descubrió al mundo este inmenso tesoro que es la infancia espiritual y que está muy relacionada con el Evangelio del día de hoy. Ya que el Evangelio del día de hoy nos habla precisamente de la humildad, de ser servidores de nuestros hermanos, de ser el más o la más pequeña de todos. Creo que Santa Teresita nos daría cátedra al respecto, ya que la infancia espiritual nos permite considerarnos entre los hijos de Dios los más pequeños y además los más pequeños de los más pequeños de entre los demás. Lo cual es bellísimo, ya que nos permite tener una relación de filiación profunda con Dios. Esto está muy relacionado con el pecado. Si nosotros no reconocemos nuestros pecados, jamás podremos ser humildes. Si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad en cada una de nuestras acciones que tienen un contenido moral, no podremos entonces enfrentarnos a la justicia divina, sino que lo haremos de un golpe en el momento de la muerte. Creo que es el momento de reflexionar, el momento de saber en dónde estoy en el camino de la infancia espiritual que todos tenemos que recorrer. Ese camino de filiación y amor a Dios, sabiéndonos pequeños, incapaces prácticamente de todo, y sobre todo en la vida espiritual, y necesitados del amor de Dios y del afecto de nuestros hermanos para ser los servidores de todos, los más pequeños de todos, y los que reconozcamos con profundidad las virtudes de los demás y, sobre todo, reconozcamos nuestro pecado para que así, como hijos que regresan a la casa del Padre, pidiéndole perdón a Dios, podamos enfrentar la justicia divina cuando llegue el momento en que el Señor nos llame ante Él. ¡Gracias!